Y acá están trabajando, nos decían recién, en el secundario en este momento. Sí, particularmente con este proyecto comenzamos a abordarlo en el secundario, ahora estamos como en las etapas iniciales. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Son etapas? Sí, vamos, bueno, lo primero que hicimos fue coordinar una reunión con las docentes para plantearles nuestra propuesta y también escuchar lo que ellas tenían para aportar, ellas y ellos tenían para aportar a lo que habíamos pensado. La verdad que también fue enriquecedor en ese sentido porque se fueron sumando cosas. Que es un trabajo en conjunto que también necesitamos de la mano de los profes para poder hacerlo. Nosotros vamos a la escuela, trabajamos con los chicos, aplicamos algunas técnicas con los chicos de quinto y de sexto año, les dejamos consignas de trabajo a ellos. Que a veces son las profes de espuelas que se encargan de ver qué se trabajó de eso y nos vamos apoyando mucho en ellas también y creo que ellas nosotras. Más que nada por esto, porque bueno, particularmente con este proyecto estamos comenzando a trabajar en el secundario, pero seguimos trabajando en el resto de las instituciones también. Sí, totalmente. En todos los niveles educativos, con instituciones también se involucran en eso. Detectado el problema, un poquito cómo se avanza. ¿Se realizan entrevistas particulares? ¿Se convoca a los padres? A ver un poquito cómo es ese trabajo. La idea es comenzar un poco formando a los chicos para que sean ellos los portadores del mensaje de una escuela libre de violencia. De ahí en más, cuando surjan situaciones puntuales con personas que se identifican y demás, sí, se llega a esas instancias en las que se cita a los padres, se busca llegar a un acuerdo para que esto no siga sucediendo, se hace una derivación si es necesario hacerla. Siempre siendo muy cuidadoso, ¿no? Sí, sí. Sí, tanto de la persona que sufre violencia como de quien la ejerce, porque hay todo un caminito por detrás para recorrer. La idea es esta, ir generando estrategias de prevención. Sí. Que ellos mismos sean los formadores de sus propios compañeros, ir generando estrategias de prevención y ya hacer este llamadito de atención de que esto que parecía que estaba bien o que era normal, que pasaba, no está tan bien ni está normal. Y una vez detectada la problemática, decías, una de las formas de darse cuenta de esto es, por ejemplo, el chico que baja el rendimiento escolar. Sí. Algo frecuente, seguramente debe eso. También el abordaje que ustedes hacen, porque también está Marina. Sí, contamos con una maestra que es Marina, que ella nos acompaña a los niveles primarios haciendo apoyo, que gracias a Dios ese trabajo también está súper bien hecho. Hay muchos chicos que ya han empezado a incorporarse al aula en un trabajo conjunto con la CENIO, de su propio grado, ¿sí? Sí, sí. Y son menos los que quedan con ella haciendo este apoyo para tratar de acompañarlos. Y ahora empezamos en el secundario también con un grupo de estudio que surgió también de petición un poco de los mismos alumnos que, bueno, estamos medio a fin de año, se llevan materias y necesitan recuperar. Entonces ella también reparte sus horarios y me acompaña en el CQ para poder ayudar a los chicos a levantar las materias. Y también, más allá de lo que es el rendimiento escolar, el tema de la inclusión, el vínculo entre los chicos, ¿también se trabaja en eso? Sí. De chicos que pueden quedar aislados. Sí, de hecho comenzamos trabajando esta temática con los chicos a través de talleres y en esos talleres salieron cosas muy ricas donde ellos pudieron contar situaciones que o estaban viviendo o habían vivido en otros momentos de su escolarización. ¿Y todo esos temas a modo grupal los tratan? Sí, y la verdad que fue muy enriquecedor porque también fue esto, desnaturalizar cosas que a lo mejor sucedían como grupo y que ellos no se daban cuenta del impacto que tenía en el resto de sus compañeros. Por ahí el bullying también, hablábamos de las características antes y tiene esto de ser intencional. Hay situaciones que por ahí sí son excepciones, no es que va a dejar de pasar, pero bueno, ellos han podido notar por ahí sí que hay cosas que tenían naturalizadas en torno al decirse o apodarse o nombrarse de una determinada manera y que para sus compañeros... O sea, hay situaciones intencionales y otras que por allí se producen sin querer queriendo. Sin querer queriendo, ¿no? Exactamente. El bullying es intencional, yo te quiero lastimar, te hago mal. Y también el bullying es una de las problemáticas, decían, ¿puede ser el primer escalón de otras situaciones complejas como puede ser ya el maltrato, el acoso? Incluso quien es víctima de bullying en algún momento puede volverse. ¿Victimario? Una persona que termina acosando a sus compañeros. En otro espacio. Como una manera también de dejar de estar en este lugar de víctima y pasar a ocupar otro lugar, de no querer estar ya en ese rol. Sí, uno lo ha visto en muchos casos, que a veces videos que se viralizan en los colegios, por ejemplo, de un chico que por allí es víctima de bullying y hasta que estalla en algún momento y a lo mejor la emprende a golpes de puños con quienes lo estaban atacando. Sí, o quizás puede sufrir bullying en la escuela y ejercerlo en otro espacio. O sea, en el fútbol es él quien ejerce el bullying. O puede sufrir alguna situación de maltrato y encuentra en este medio. Hablamos mucho de los colegios, las escuelas. Mencionaste el fútbol. Sí. ¿Se incluye en todo este proyecto por allí el contacto con los clubes, por ejemplo? Es la idea. A partir de las actividades que desarrollan. Es la idea. Ahora estamos como en la etapa inicial y estamos enfocándonos en terminar de darle forma a esto porque queremos que los chicos no sean tampoco los que transmitan algo que nosotras terminamos de armar. Queremos que ellos lo sientan parte y para eso tienen que estar involucrados. Siendo parte de la creación de este proyecto. Claro. Entonces, bueno, estamos como en esa etapa inicial, pero la idea es sí después poder estar... No, porque el chico sale de la escuela, pero después desarrolla un montón de otras actividades en otros ámbitos. Sí. Donde a lo mejor en la escuela está todo bien, pero en otros ámbitos... Sí, de hecho, es el eje, digamos, de nuestra propuesta por ahí, es trabajar en esto de ser... Que sean ellos los que lleven este mensaje y trabajar en esto de que si yo aplaudo al que hace bullying, si yo me río cuando alguien le hace bullying a un compañero, también estoy siendo parte. Entonces, darle un rol fundamental al espectador. Sí. No ser simplemente el que mira y no hace nada, sino que, bueno, a ver, no, esto no está bien. Puedo intervenir, puedo buscar ayuda, no quedarme en eso. Y en una sociedad tan... con tanta tecnología, las redes, también se da a través de las redes este acoso, este bullying, el ciberbullying, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se llama? De hecho, bueno, eso fue una de las propuestas que nos sumaron las profes, el incluir algo que tuviese que ver una campaña con las redes sociales y nos pareció genial la idea. Así que, bueno, estamos trabajando en eso también, porque también sucede... Hay que tener varios frentes, ¿no? Sí, claro, porque por ahí hablábamos un poco de que siempre existió el bullying. Siempre existió y ¿por qué ahora tanto auge? Ahora hay muchas redes sociales, entonces el bullying no es algo que pasa en la escuela y que muere en la escuela o que pasa en fútbol. No, ahora te persigue a tu casa, en tu teléfono, en todo tu espacio te persigue, te persigue. No lo podés cortar como antes, que a lo mejor era más fácil de sobrellevar, porque era en ese momento. Ahora se extiende con las redes sociales. Desde la hora en la que se forma el grupo de curso de WhatsApp y no te incluyeron, o cuando organizan una juntada y vos no estás ahí, o hasta situaciones graves también, como subir publicaciones de un compañero y burlarse de eso, hacer stickers. Bueno, y eso también yo creo que al ser cuestiones muy nuevas, o que llevan poco tiempo, es como que también hay que ir tomando conocimiento de todo eso, aprendiendo de eso también, ¿no? Imagino yo por el trabajo que ustedes hacen. Sí, de hecho muchas veces terminamos interviniendo en situaciones que suceden en el ámbito este de las redes sociales. Por eso queríamos partir desde que ellos pudieran generar esto, porque son los que están inmersos en esto todos los días. Y son los que ven la publicación y a lo mejor no dicen nada, o la comparten y siguen haciendo que esta cadena sea más grande. Entonces desde ellos mismos, si tratamos de prevenir, trabajarlo también desde esto que vemos todos los días. Creo que algo dijeron recién en la charla, más allá de situaciones que ustedes no alcancen a detectar, ¿cómo puede hacer la gente para comunicarse con ustedes, acercarse al grupo? En el área de acción social, sí, siempre hay alguien, nos pueden encontrar. Porque por ahí hay gente que a nivel, en el ámbito escolar o en el ámbito público, digamos, no se anima a ir con este problema. Y a lo mejor lo busca hacer en un ámbito más íntimo, no más privado. Sí, nos ha pasado. Ha pasado. Sí, llegar a las instituciones educativas también, pedir hablar con nosotras y ahí coordinamos una reunión para poder encontrarnos. A solas, digamos. Sí, sí, de manera privada. O en el área de acción social también, las chicas nos contactan y enseguida podemos abordar. Bueno, a ver, para cerrar ya y no robarle más tiempo, un mensaje, ¿qué le dirían a la gente mirando la cámara ante estos problemas? No, que todos somos parte. Somos parte de la solución. Educar desde casa es el primer camino y podemos ser multiplicadores de esto. Incluso por ahí, pensando en esto que hablábamos recién de las redes sociales, cuando yo comparto una imagen de un adolescente en medio de una pelea, cuando yo viralizo una imagen que sé que fue tomada sin el consentimiento de, también en cierta forma estoy siendo parte de esto y eso es algo que podemos cambiar desde casa todos los días. Sí, tomar conciencia de que somos parte de una sociedad, hacernos responsable de lo que vemos y de lo que ocurre dentro de ella y ejercer alguna acción con esto que sea favorable y que acompañe a una mejor convivencia.